JUEGOS CONSTANCHO si ahorita lo voy a hacer el correo ahí van 8 que palpita que transita a ver dale quien llamas dice para nuestros no se dice nuestros valiosos Yoyamart dice compradores de Yoyamart nuestros miembros del equipo han removido el landslide el deslave causado por nuestra operación de taladro cerca del lago de la montaña me gustaría recordarles que nuestra operación de taladro es enteramente legal por parte de ley esa responsable de incrementar el ambiente local es nuestra mayor prioridad nuestra mayor prioridad les pedimos disculpas por cualquier inconveniencia que este accidente haya causado como siempre agradecemos su como se dice su soporte continuo y y patronaje ok Morris realmente el compa Morris el candidato Morris jajo jajo jijo bueno wey como como eso es mi primera pues cosecha wey voy a guardar algunas wey para comerme esas tres van a ser para comerme hace rato ok pero ibas a ir comprando lo que si es con el poco dinero que te queda te vas a sería muy buena idea como puede ser que se te llene el inventario no se porque te lo comiste porque quería saber que salía wey vas ponerme aquí un rato no 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 ah ok es que ese parsnip es diferente es un parsnip estrella ok agárrate aquellas bueno si si es cierto echa echa los arbustos echa los arbustos allí no todos los arbustos en la caja en la caja en la caja ok y dale click a la semilla no es la semilla no la semilla reza esa cosa si y perfecto todo bien muy bien voy a sembrar mis estas cosas los parsnipos te digo ve a la tienda y compra más semillas sería buena idea por el momento vamos a llenar echarles aguita ahí está aguita para ti y aguita para ti ah que rico y ya se lo llevo ahí está por lo menos vamos a ir a comprar más semillas y así siempre encontramos raza en el en el índice arriba creo que debe de haber más recolectable no hay vendible no no hay nada no ya sé que piensas que es una industria aquí wey no pues es que la naturaleza llega de repente a ser muy generosa y puedo romper árboles de aquí wey no sé yo creo que sí a ver voy a intentar hacer un acto criminal acto criminal con su permiso no se puede si supongo que eso no se podía wey calajo se ve como que wey no manches wey tiene una florecita a lo mejor la podemos robar róbate la flor la podremos vender en el mercado negro oye ven para acá el conejo te voy a matar te voy a matar te voy a destruir a ver nos está en la tienda de semillas esa es la misma de la mochila aguanta quieres pescar vamos a intentarlo ok mira unos lentes rotos wey los lentes de john lennon claro que sí no mames esos cosas son rodelitos mira nada más ahí lo echaste acá inmediatamente acá date date sé como el la rana en el estanque basura genial pon la basura en su lugar yo digo que pongas la basura en su lugar tengo ofrezca un riñón más basura wey no tira la basura en su lugar aquí no debe de haber por aquí algún bote de basura hola no te conozco quien eres te voy a pescar no es penny ah mira si escarbes en la basura puedes encontrar cosas interesantes ah no en la tierra puedes encontrar cosas interesantes ah muy bien porque si dices basura tengo dos dos de basura a ver donde está la basura como tira la basura la basura dale creo que en inventario o algo así a ver escape ahí está y ahí está y lo pones la basura en su lugar muy bien F F por cierto dice a ver avance dice dice que llega a nivel de granja de granjero uno y crea un scarecrow ok creo que ya tienen suficiente experiencia para hacer eso nomás hay que craftear eso y construye un gallinero si un gallinero ok construye un gallinero que bonito ese te da dinero te da recompensa por haber logrado esa misión por cierto ahí está ok muy bien yo tengo un poquito más de dinero y encontramos a penny cosa que no habíamos hecho penny penny hola penny y tú te conozco o no te conozco no no te conozco señor señor hunter hola allí pero si 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 se quedó con la colección entera no tengo artefactos que mostrar así es que ah mira es básicamente como en el animal crossing alguien que el del museo que no tiene cosas en el museo no te conozco y qué pues se supone que tú eres el museo ve tú por ellos no es que penny no está leyendo nada pobrecita ven aquí este libro agárrala es el icono de ponerle mira es el crono es crono sí crono hola crono quítate héroe del tiempo crono trigger muere crono con con como cinco finales alternativos deja tú tiene la camiseta de nes quizá crono es nes debería de hablar a game theory hola no te conozco quién eres hola niña no te conozco no te conozco ni yo tampoco ni quisiera conocerte ni que estuvieras tan buena ok vamos al lugar de la mochila a pescar en el río ah mira inmediatamente no se me fue el rollo y ahora sí más basura valiendo que yo creo que la basura creo que no es buen lugar para pescar gente culturícense culturícense y no tienen la basura en el río porque hay gente que vive de eso bueno vamos vamos a comprar semillas es que no encuentro el de este de semillas el del pues en la tienda en la que estabas hace rato no es cierto la tienda de la mochila ah ¿dónde está? ¿está aquí? sí exactamente ok por allá y vas acá y vamos caminando por el camino señor Luis sí su nombre artístico es Luis ¿aquí? ¿qué es? no más derecho todavía más derecho más derecho luchando contra el tráfico y el Luis no te conozco bien antisocial hola Jody la comida de Joja Mart ok ya te conocí Jody oye no te conozco ¿por qué estás ahí? no me pegas hey 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 hola 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 Harvey Dent es un buen bonito día Harvey Dent claro señor oh mira eras tú la chica emo mira Abigail oh me acabo de dar cuenta que es viernes oh no no meches Carolina se acaba de dar cuenta hola tienes que ser mochito el nuevo granjero soy Carolina Abigail se acaba de dar cuenta que es viernes no le hagas caso ella no te ama ella no te ama a ver ya ella no te ama a la tienda amiga tú tú hey pélame no él no te ama Carolina no bueno en fin vamos a ver ay compré bien esto es para poder hacer fijoles bueno voy a comprar más de esto bueno dependiendo voy a comprar estas cosas porque parecen primero tienes que dejarte eso ahí en el inventario estas cosas parecen como que no tienes espacio primero tienes que ah bueno ya ven ah los puedo vender así mira vende los lentes no puedo vender los lentes ah no la semillita esa ah mira ah voy a comprar semillas de coliflor te parece si me gasto todo en hacer las semillas de coliflor supongo que si hago las semillas de coliflor y las vendo me van a dar más dinero por ello no tardan 12 días no más tené consideraciones ah chihuahua es que tampoco no sé cuánto los puedo vender esos duran 4 días esos duran 6 días esos son tulipanes solo son de colores ah no eso es como como para los lentes que compro compro patatas pero duran 6 días es que necesito saber cuánto me pagan por pan esa cosa el parnipo y para saber pues y poder vender a gusto y ver si me conviene igual puedo comprar vamos a comprar dos de estas este lo voy a poner aquí vamos a comprar de las conocidas de estas conocidas un punto seguro y por lo pronto este vamos a vender esto y vamos a comprar dos patatas tres patatas compraste está bien toda parte de mi plano acá maestro todo está bien vamos a tener eso nada más como un experimento a ver que es lo que oye tú te conozco si el luis ah si luis que piensas que traes que onda luis me gusta tu gorro estoy un chilo buenos días carnal como estas no bueno vamos para acá te conozco mira es el verga chú de hecho hay un nuevo camino que se abrió si te vas hacia la derecha por la fuente más para una nueva persona hola hay te está ignorando si quisiera conocerte ah pues simón estoy demasiado ocupado ignorándote volteándote a ver agar no te ignoro muy de hipster yo no tengo nada encontrado ni que estuvieras tan buena si te vas por aquí derecho si aquí es donde había un deslave por aquí pero tienes que bajar simón ok vamos a bajar por aquí había un deslave lo quitaron y ahorita ya está abierto el camino para bien padre uri ¿dónde está el deslave tinky? por aquí derecho a ver veamos el deslave tinky no hay nada aquí güey si hay un camino ten fe mira ahí está el puente ahora pero ya se bueno nitpakes ¿qué? luego lo conoceré hay un otro vato otro amigo ni que estuviera tan bueno a lo mejor me está ignorando también me acaban de dar un objeto del inventario bueno vámonos de aquí creo que no es por aquí a ver checa el mapa es que el mapa es el que te va a decir acá bien checa lo que estamos buscando es esta área de aquí estamos aquí güey estamos muy abajo estoy muy mal orientado entonces seguí para acá simón simón ya me ubiqué te puedes ir está lleno tu inventario dicen si ya se está lleno pues me quería que ni algo unos dos de maderita que tenía güey mira pudimos cruzar por acá güey sin pedo a ver vamos para arribita arribita arriba tiene una tienda de semillitas debe haber una manera güey de conseguir más dinero sin trabajar tanto ya sé güey deberías de hacer no sé político güey no sé pero no güey política sin ser político ese no es el punto a ver es el camino de allá atrás por derecho aquí es dice que es este camino ah no no es acá derecho más poca más poca más poca más poca íbamos bien que estúpido estoy sí que está aquí está el camino el camino que ya venía en claquesí a ver tira esos lentes ya por el amor no te sirven de nada tal vez mi compa lewis lo quiere el luis si güey mira no te conozco cuando soy te conozco eh robin si es la la leñadora la ah negro no te conozco negro negro matías demetrius bienvenido soy demetrius el no sé qué chingado morfeo acá soy morfeo mira el matrix mira la matrix es una pena que demetrius entró a robar creo que es su casa cabrón si claro su casa estás viendo que es negro tú crees que yo tengo una casa así no güey quiere entrar a robar si yo tuve una casa así dijeron no pues sí a lo mejor si es su casa pero no güey él quiere entrar a robar mira hay algo local güey linus un extraño hola extraño si es de hecho por allí si es aquel puente de hecho vamos a bajar señor extraño tu nombre artístico es linus qué es tú quiero robar esa gema pero no quiero no se puede somos las gemas de cristal no tengo aquí ninguna referencia mira qué pedo esto que cambia qué te parece si en el próximo episodio vemos qué ocurre aquí ok vámonos bye muchas gracias por ver este video si les gustó lo que vieron no olviden darle like compartirlo y visitar todas nuestras redes o sea desde ahí abajito también no olvides visitar los videos que están aquí arribito y también si nos quieres ayudar pues nos puedes ayudar un patreon ¿no? una monedita una monedita una monedita para el canal y pues si 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 estás en patreon por favor oye tú no sales tú no sales aquí largo chú chú kelly ¿cuándo seré bonus? nunca